Mucha atención porque el Gobierno debe de estar temblando después de ver el despliegue histórico sin precedentes de los bomberos en la manifestación convocada para esta tarde, 30 de noviembre, y donde no solamente han acudido bomberos de la Comunidad Valenciana, que son los principales afectados y damnificados, sino todos los bomberos de todas las asociaciones y de todas las comunidades autónomas, que lo que quieren realmente es una nueva ley que regule un marco de coordinación y donde todos puedan ayudar. De hecho, después de las negligencias detectadas en las labores de rescate de las zonas de Valencia arrasadas por el temporal, estas se podrían haber evitado si hubiera una ley marco de coordinación de los servicios de bomberos y que aún no está en vigor. De esta manera se han manifestado, allí hemos visto a Ángel Gaitá, pancartas en contra del Gobierno, pancartas donde se podrían haber evitado muchas muertes si los hubieran movilizado, y de hecho, fijaos por qué, no pudieron trabajar adecuadamente debido a la ausencia de una legislación imprescindible para intervenir de forma rápida y eficaz ante los problemas que se han visto, hipotermias, falta de agua, de electricidad o búsqueda de desaparecidos que a día de hoy todavía no han encontrado. Hemos visto un despliegue, como digo, sin precedentes, luego los medios, a mí me gustaría que estas imágenes las pusieran en la sexta o en Televisión Española y probablemente no salga. Cabe resaltar no solamente el buen hacer de la manifestación que ha sido pacífica, que han acudido miles de personas, y ojito porque mientras tanto, ¿qué está haciendo Pedro Sánchez? Bueno, Pedro Sánchez está destinando dinero a Cataluña, mientras en Valencia se están muriendo literalmente porque no hay agua, no hay electricidad, no pueden los niños ir al colegio, y hay realmente situaciones insalubres. De tal insalubridad que hay un problema, yo creo que es una situación alarmante a nivel médico, es muy alarmante ver cómo hay cuadros de problemas en las vías respiratorias de los ciudadanos, y atención a este vídeo porque esto es tremendo. Esto es lo que hemos dejado nosotros para la guardería, pero esto estamos seguros de que van a venir, van a venir de Torrán a recogerlo, que no han dicho que en una hora están aquí y se lo van a llevar de aquí, porque vamos a contactar con ellas, porque si no esto no sale de aquí, porque vaya a ver por qué no sale de aquí. Mira todo esto cómo está, esto es un pabellón. Mira, mira todo esto, por la grava, esto es lleno de cosas. Mira, 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 mira qué pasada. Mira, mira, y todo esto está aquí arrumbado. Increíble. Ahí de tú, mira. Torrito, caja y caja entera. Mira. Saca de toallita. Increíble, champú. Es una pasada, de verdad. Que esté todo esto aquí y no lo esté repartido, tío. Una lástima. Cosa ya no se pierde, como leche. Que caduca. Está el polideportivo lleno. A ver, todo leche, todo esto tiene su fecha, vamos, que estoy viendo, alguna está caducada ya. Increíble. Luego se preguntan que por qué se manifiesta la gente. Oye, perdonadme, pero a mí no me parece normal tener todas esas donaciones metidas en un pabellón, algunas de ellas, como estáis escuchando en el vídeo, caducadas, en mal estado, solamente porque no le da la gana repartirla. No sabemos el motivo, pero yo creo que nos quieren muertos, o sea, no nos quieren con vida, esto no es normal. Que haya donaciones, estamos viendo donaciones tiradas a la basura, donaciones tiradas al estercolero, ropa tirada, comida que no sabemos el por qué nos reparten. Luego, la manifestación de los bomberos, imagino que dirán que es inteligencia artificial, que la gente no está tan indignada y que esto forma parte del bulo de la ultraderecha. O sea, que por cierto hay que tener poca vergüenza para que el pueblo de Valencia esté en la situación límite en la que se encuentra, mientras ellos están en un congreso del Partido Socialista aplaudiendo a Chávez y a Griñán, condenados por los ERE, hasta el momento, de manera formal, siendo el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país. No sé a vosotros si os da ganas de vomitar o no, pero yo viendo todo el entramado que tienen, esto parece más una mafia que un gobierno. Atención al vídeo. Gracias a los especialistas andaluces, que dé unas gracias muy especiales, muy especiales, y lo vais a entender. Hoy quiero darle las gracias a unos invitados a este Congreso Federal que vienen hoy aquí y a los que quiero hacerles un reconocimiento por justicia. Compañeros y compañeras, gracias Manolo, gracias Pepe Griñán, gracias Manolo Chávez, gracias Magdalena, gracias Carmen, gracias Miguel Ángel, gracias. En otro país, esto sería motivo no solamente de que un partido ni siquiera existiera, sino que además estuvieran expulsados al día siguiente del partido. Pero en este país, que parece más una película de torrente, los ponen en primera fila, los ovacionan, les aplauden y además corean sus nombres. O sea, es que ya estamos llegando a un límite en el que lo que ellos ven normal, la sociedad está alucinando, porque esto no se puede consentir. Estamos llegando a un punto que yo de verdad lo digo, están enfermos, esto no puede ser normal. Mientras tanto, la portada del periódico Las Provincias, yo creo que lo dice todo, solidaridad abandonada, el caos organizativo, la avalancha de material y la falta de espacio hacen que gran parte de las donaciones se queden en la calle. A mí esto me parece un insulto con el trabajo que cuesta ganar el dinero para comprar ciertas cosas, con el trabajo que cuesta hacer una compra, con la inflación que tenemos en un país que va camino de Venezuela. A mí este tipo de titulares y este tipo de portadas me parecen gravísimas para el país en el que estamos. Pero es que hay más. Mucha atención a este vídeo. Nos decían, ¿por qué no dais las cifras? ¿Por qué no contáis la verdad? ¿Por qué no decís realmente lo que está pasando? ¿Pero cómo lo vamos a saber los periodistas? Si dependemos de una fuente oficial. Eso es. Y la fuente oficial es un chiste. Si conocisteis a alguien ayer que haya cobrado alguna ayuda. Sí, la de Juan Roch. Claro. Todos, a los tres días. Qué fuerte. Qué fracaso. ...con el lobo y el agua. Llamé hace dos semanas a un técnico del ayuntamiento con los lobos tóxicos. Si a mí la contestación la tengo por escrito que no venía nadie. Que lo único que nosotros como comunidad nos gastábamos y ya lo hemos pagado 8.500 euros. Que nos han estafado. Que nos han estafado porque encima ni han venido. Vale. Sí. Ponlo al andado para que vayan a limpiar los lobos. Y que si acaso, posteriormente, recordásemos al consorcio. Es un técnico vuestro. Del ayuntamiento. ¿Os creéis que eso se puede hacer? ¿Os lo creéis? ¿Estáis jugando con nosotros? Sí. ¿Creéis que estamos chupándonos el dedo? No, por favor. ¿Y estáis cobrando todos de nosotros? Todos. Acojonante por donde tiene que pasar el pueblo. Un pueblo que lleva toda la vida martirizado pagando impuestos para que luego te dejen tirado en el peor momento de tu vida y cuando más lo necesitas. Ya os digo, dirán que hay inteligencia artificial, saldremos en conspiranoicos, dirán que es mentira, que la manifestación no se ha producido, ha tenido lugar, ha sido un exitazo, no ha tenido fines políticos, no ha sido ni verde ni rojo ni azul, ha sido simplemente una protesta en contra de todos los gobiernos porque esto es una vergüenza que es imposible de soportar más tiempo. Y en Valencia ha habido otra, que por cierto en Valencia parece ser que ha sido convocada por otro grupo y no ha tenido el mismo éxito, pero desde luego la indignación de la ciudadanía ya estáis viendo cuál es. Y en el programa de Joaquín Prat, te vamos a ver, se ejemplifica muy bien cuál es la situación tan dañina que vive el pueblo. O sea, los políticos no pueden ser más crueles, no dan cifras reales de desaparecidos ni de fallecidos. Y las cifras que dan no cuadran con lo que nos están contando. Y ya la guinda del pastel es lo que dice Joaquín Prat. Llegan las ayudas de Juan Roig, que es el dueño de Mercadona, y no llegan las ayudas del gobierno. ¿En qué país vivimos? Juzguen ustedes, abrimos debate y nos vemos en los próximos vídeos.